Sé que va a ser difícil que me creas, pero la verdad, estoy arrepentido. Sé que me pasé, sin quererte iba hasta el límite, pero te pido perdón, te pido perdón por eso. A veces uno cree que lo sabe todo, pero la vida se encarga de demostrarte que no sabes nada. Solo te pido que regreses, y si no lo haces, espero que donde estés, te traten como te lo mereces. Se terminó. Termina con esa relación, que le sale caro a tu Hyundai. Mejor tráelo a nuestra red de talleres autorizados a nivel nacional, donde tendrás verdaderos expertos, repuestos originales. Y lo mejor es que solo usamos móvil. Que las malas decisiones no le cuesten caro a tu Hyundai. Reserva una cita en www.hyundai.pe Slash citas Hyundai